Puerto Plata sigue siendo presente en esta Feria Internacional de Turismo FITUR 2022. Comparto con Cathy Morillo, quien es directora ejecutiva de Asho Norte, y está aquí promocionando muy bien el destino Puerto Plata. Bienvenida, Cathy. Gracias, Isabel. Realmente súper feliz de estar presente aquí en FITUR representando nuestro destino Puerto Plata. Realmente una gran oportunidad que el Ministerio de Turismo nos ha dado a todos para decir presente y abrirnos las puertas de Europa, no solamente de los españoles, sino de toda Europa. Así es. Y de hecho, a espaldas tenemos una imagen de Cabaret, específicamente, el destino de las olas. Exactamente, la ciudad del surf. Así es. Cathy, cuéntame cómo han ido estos días para la provincia de Puerto Plata en materia de negociaciones, de nuevas frecuencias aéreas y todo lo que va a significar un empuje turístico. Bueno, pues precisamente ayer estuvimos escuchando las firmas de las nuevas aerolíneas que van a estar allá, que aunque se anunciaron ayer, eso es algo que ya se venía negociando. Realmente teníamos, estuvimos involucrados en una carta hacia el ministro de Turismo, junto con algunos hoteleros encabezados por el señor Aja, de que realmente necesitamos ese vuelo de Eurowin. Así que la firma de ayer fue la conclusión de todas estas gestiones que ya habíamos estado realizando. ¿Y qué se espera dentro de los próximos días y para este 2022 para la provincia de Puerto Plata? Pues esperamos grandes cosas. Realmente el presidente se nota que tiene un interés hacia nuestra provincia. La primera dama hizo un tuit de que realmente uno de sus lugares favoritos es Playa Dorada. Se nota entonces que toda la familia presidencial tiene sus dos puestos en Puerto Plata y entendemos que vienen grandes cosas. Nosotros como la asociación de hoteles y junto con el clúster estamos trabajando en varios programas. Por ejemplo, uno de ellos que nos interesa muchísimo, hemos estado trabajando con nuestros miembros en tratar de que se hagan accesibles, que es un nicho de turismo que queremos conquistar, porque el turismo tiene que seguir reinventándose y seguir buscando otro tipo de turismo, atraer otro tipo de público. Entendemos que es una gran oportunidad debido a que las personas con discapacidad gastan alrededor de 13 billones de dólares en turismo y si encuentran un destino donde puedan tener la facilidad, el acceso para sillas de ruedas, que las personas con poca movilidad, con poca visión, pues encuentren hoteles amigables donde ellos puedan hospedarse. Son un turismo muy fieles. Entonces queremos ver si nuestros miembros, tanto hoteles, restaurantes, hemos estado también en conversación con el señor alcalde, con quien tenemos una reunión, porque va de la mano con todo, hasta la misma ciudad, la manera de cómo están hechas las calles. Y todo eso, las aceras y demás, hasta para las madres, porque para tú andar en un coche con un niño y demás. Entonces realmente tenemos grandes proyectos dentro de la asociación, diferentes, de manera diferente, buscando un turismo alternativo y bueno, tenemos muchos planes en carpeta. Qué bueno, sabemos que Puerto Plata este año es su gran año y así lo ha demostrado y así también se ha dejado notar en esta Feria Fitur con los grandes anuncios que se han hecho. Muchísimas gracias, Katy. Gracias a ustedes. Y auguramos muchos éxitos porque estamos muy optimistas con el relanzamiento de Puerto Plata. Así es, este es nuestro año. Esta transmisión especial de OEPM Televisión y Pro Inversión TV RD en Fitur 2022 llega gracias a la fina cortesía de Banreservas, el Banco de los Dominicanos, Grupo Rescue, Red Nacional de Servicios Médicos y Pioneros en Turismo de Salud, Seahorse Ranch, Fine Caribbean Living, Cigar Club Steel Horse, Casa 21 Hotel-Restaurant Boutique, Supermercado Playero, Germany Bar & Grill, Sosua, Cooperativa Gaspar Hernández, Cop Gapa, Hacienda El Choco, The Preferred Destination in the Caribbean, Farmacia Carol, Enamórate de lo Nuestro, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Mirex, Apostando a la reactivación turística y económica, apostando a la marca país.